No me despido, Dios me le sigo Por que yo pienso volver por aquí Y no se olvide más su alma por el mundo ¡Adiós! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Sayan todos ustedes! ¡Ya llegó la tabaquera! Muchísimas gracias a otro tanto por la invitación nuevamente Y aquí no nos atrevemos Para todos ustedes, que lo pasen a todas ahorita tarde De su lado, mi padre, ahora sí nos salió De esa manera con Pacharito Niña, llegué a los 210 fermlas Y ahí que de donde andabas, se me concedió volver. Y ahí que de donde andabas, se me concedió volver, a mí se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. Y ahí que de donde andabas, se me afiguraba que no te volveré. La Bacana Colora 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 La Bacana Colora